Los sabores que quitaron solamente en la bajita Los sabores que quitaron solamente en la bajita ¡Sí, señor! La bajita Mi raza, bienvenidos a un video más aquí en La Baquita y Los Sabores a Matamoros, Tamaulipas Raza, el día de hora andamos con el chef Gerardo Y Miguel Ángel Chávez Raza, el día de hora nos vamos a aventar unas tortas y un taquito al albañil Vamos a aventar una tortita al albañil aprovechando la obra que está en remodelación ahorita al próximo set de filmación Y en un segundo les vamos a explicar cómo se hacen De hecho, pues todo el mundo sabe Huevo a la americana, pero le vamos a agregar un poquito de chicharrón y sus chilitos jalapeños y una salsita guaya Bien, así como le hacen los albañiles Bien, típico Ahorita ando yo con el ingeniero Miguel Y el chef Ya no es chef, ahorita es también el albañil Soy media cuchara ahora Ahorita somos media cuchara Vamos a comenzar, mi raza Véngase Los invitamos a que vean los ingredientes hoy Se me olvidó la cuchara Onde está el lápiz, onde está el lápiz, a ver El lápiz está para estar viviendo Ahí También el albañil, el ayudante Se trajo las caguamotas Y ahorita vamos a andar ahí viviendo todo Ahí lo pongo y así como todo un ingeniero Vamos a andar ahorita viviendo Ahí eso y ahorita ya vamos a ir a aprender tantito eso Y vamos a echarnos unas tortitas y una tortilla de harina Aún a la receta, raza Bien, vamos a proceder a preparar una torta de huevo al albañil Esta se compone ahí obviamente Chile, tomate, cebolla Y vamos a precalentar nuestro sateen Con un poquito de la grasa de chorizo que sacamos también Posteriormente ya que esté cocinado todo eso Le vamos a agregar el huevo Y despuesito ya armamos una torta Y hasta no va a llevar Le vamos a poner chicharrón de cerdo duro Crujiente No va alisado, ese va al natural, nada más Y lo vamos a presentar con unos chiles jalapeños enteros así A la viva México A picar estos ingredientes Como ya les habíamos mencionado Que es lo que vamos a ocupar Esto que está aquí En lo que picamos Pues ya tenemos ahí nuestro sateen Calentarlo con Con la grasita del chorizo Nomás para que le dé un saborcito más Más este, campirano ¿Sí? Aquí viene que se calienta Bien En esta ocasión Por cuestión de tiempo Vamos a Hacerlo lo más rápido que se puede Vamos a ocupar Cinco chiles jalapeños Unos seis Unos cuatro tomates Una cebolla entera La cebolla Ni los chiles Es así a la viva México Tratamos de hacer las cosas Lo más cercano A una vida real Verdad No estamos en restaurante Ni mucho menos Pero Tratamos de hacerlos Lo mejor que se pueda Previamente calentando Con la grasita del chorizo Y le vamos a aventar ya A sofrir Nuestros ingredientes No estamos entingondo No estamos en Nuestros ingredientes A una vida real Jujur Trap Vamos a sazonar un poquito, ya va a ser la hora de levantarle casi cogido el tomate, la cebolla ya casi estrenadita, el chile también, ya está listo, y en este punto vamos a agregar los globazos, si, voy a hacer como para los 6 centros más americanos. ¡Buen 난 de bien! ¡Un tesoro! ¡Un tesoro! ¡Un tesoro! ¡Un tesoro! ¡Gracias! 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 Andamos aquí, mi raza, haciendo unos, una remodelación, tapabaches, tapabaches, porque aquí vamos a hacer el set, el próximo set, el próximo set de producción, así es, de patio, un set de patio, y le vamos a meter aquí las oficinas también, nada más que estamos remodelando aquí todo el rollo, y nos vamos a hacer ahorita, vamos a meternos unas tortas al albañil, como comen aquí los albañiles, pues aquí le pusimos tantita leña, ya sabes que como la estufita esta sale bien cara esta estufa, toma, ¿cuánto sale esta estufa don grande? ¿cuánto hará el metro de siembra? de siembra, ahí le vamos a volver a poner las tortillas de harina, y le vamos a poner ahí unas, unas, este, ¿cómo se llama? unas barras, unas barras así, para estar haciendo ahí, el chiste es hacer humo, así como no queriendo, ya después de que se aventara un buen colado los muchachos, se merecen una, una botana, ¿tú crees que vaya a calar el maestro del sino? mira donde anda aquel vato, arriba el maestro, mira nada más la cara de felicidad, nuestras nuevas oficinas de buti, nuestras nuevas trocas.. ah sí no maestro ah 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 notification, no es laote también que sea la Amadeo. Amadeo. Esta es como la canción. Amadeo, Amadeo. A ver si puede. A ver si te lloro los dos. Desde acá, desde como que agarra con la izquierda, eh. Para que se oiga. ¿Para oírlo? El gasnate, el gasnate. Ahí está. Sí, la hace que está con el estilón. Es el gasnate ancho, como esta, que te quita. No, está así. Ahí, ahí la vi. La primera para que no. Bueno, mi raza, pues ahora sí vamos a echarle una botanita. Venga, se me trae, para que se eche una botanita. Miren el talerón, que le vamos a pular una para esas tortas. No había otras más grandes, pero... Con esto, y hasta el sábado, a la hora de cobrar. Así, ya no me lo vamos a poner a caminar ahí en el sartén. ¿Verdad? Sí, la mitad. Les voy a preparar una. Sí. Oiga, Metro. Pero la mera verdad... Ay, va. O sea, hasta de en medio se cago, amor. ¿Qué le pasó ayer con los zapatos? ¿Qué fue? ¿Cómo vino? El nombre. Bien que lo sabe el otro. A ver, ¿cómo? ¿Ayer te tocó a ti o qué? No, aquel. A ver, a ver. ¿Qué le...? Ah, bueno. Antes de con los mismos zapatos. Sí, con los mismos. ¿Qué le tocó al...? Lo que pasó, el maestro Sofío llegó el lunes a las 8. 5 estaba aquí, presente. Ajá. Al instante que todos... A ver, a ver. Vino a trabajar. A las 8 o 5 de la mañana. Sí. Entramos al trabajo. Nos organizamos. Cada quien en su trabajo, y al último se da cuenta el maestro Sofío que por qué un pie le pesaba más que el otro. Y se da cuenta que era un... ¿Un zapato? Un cuarto de otro zapato. Un cuarto de otro zapato. Un cuarto de otro de casquillo. Y el otro no. Y el otro no. ¿Y este qué son? Son de un de casquillo. Ah, este de casquillo. Ah. Y el otro no. Se ve más liviano. Esa. 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 Y resulta que se vino... Se vino al estilo italiano. ¿Cómo es eso? Vestido a la moda. Vestido a la moda. Ah, vestido a la moda. ¿Y el otro a qué le tocó al otro, muestro? El otro. Porque se confió al maestro Sofío. Ah. Y así quedó. Tiene que ser unidos. El original fue Sofío. Ah. ¿Y por qué fue maestro? ¿Ya venía Crudelio o qué? No. Fui a un mandado. La mañana. Ah. Fui con las botas, ¿no? Llego en la casa, me pongo queso con casquillo y el otro se me desnoga. Me metí el pie. Y nunca me metí el pie. Estaban igual. Y vámonos. Que monta la bici. Me di cuenta cuando estaba aquí. Mi raza, pues bueno, mientras que estamos platicando las historias de los albañiles y todo, raza, vamos a echarle ahí unos panecitos y vamos a echarle, pues ya sabes, ahí ya comí con unas tortitas albañiles. Hágame el favor, por favor, aquí, este, echale una tortillita de harina. ¿Dónde está? Aquí está una tortillita de harina. Vamos a echarle aquí. Póngame en la mesa. Maestro, póngame en la mesa, maestro. 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 La mesa que más sabe. ¿Me va a poner la mesa, Ramón? Me va a poner la mesa. La mesa del albañil. ¿Esta es la mesa o qué, maestro? Es un tablón, un tablón para diez gentes. Exacto. Ándale. Es para diez personas. Ah, ¿son para diez personas? Sí. Bueno, déjale, pongo una vez. Ay, ¿les acorde también con las manoplas? Bueno. Vamos a poner aquí, miren nomás, el huevito. El huevito. Unas más con la berraza. Chicharroncito. Unas tortitas de arete. Mira cómo anda Don Jera, ya. Mira nomás. Mira nomás. Cricolitos. Que no falte. Ay. Que no falte el caguamón. Y ahora sí, raza. Véngase, raza, a comer un taquito. Véngase. Véngase. Aquí consiste en estar calentando cada quien, los maestros que vengan a agarrarse su sanguichito, cada quien. Cada quien se arma su barra. Cada quien se arma su barra, sus tortitas y todo. Pásame una para armar una torta. ¿Una tortita? Ese. Ese. Este ya le pusimos unos poritos, que aquí ya tenemos preparados. ¿Se acuerdan de ese ratito la mezcla? Pásale, pásale, pásale. Que se vea que hay cariño. Mira nomás. Ahí va. Háblenles en el buen intelecto para que sepan. Vénganse, maestro. Otra torta. Ya vengo. Esta no es la torta. Aquí se las van a darme. Ah, son aquellas que están ahí. ¿Eh? Para que no batalle, papá. ¿A quién le gustan chichines? Este es un clavo de media pulgada. ¿Qué quieren? ¿Tortilla de harina? ¿Qué quieren? ¿Tortilla de harina o de qué? Vamos a probar la torta. Mira. Mira la cámara. Acabo de quedar la de él. Ay, papá. ¿Cómo sale? Bien. Bueno. Muy bueno. Sí. Con chicharrosito, huevitos, frijolitos. Primero, te vienes que aquí está el premio. Mira nomás el chilón. Son calificaciones. Para ustedes, no nos vayan. Yúbule. ¿Eh? A ver cómo. A ver cómo. Acá no se le matraca el chilote. ¿Y luego? ¿Cómo le hace? ¿Una mordidita? Me trajo la pasta. Ahora, jefe. Adelme, jefe. Ahí póngale el chilito al gusto. Dale. Al maestro, el primer maestro. A ver. Yo voy a hacer al último. Yo me voy a dar una tortillita. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? El micrófono. ¿Se le joda? Sí, mér. Sí, mér. Sí, mér. ¿Qué está? Yo con chicharróncito, no. Pero así me voy a dar así un... ¿No? ¿Sabes qué? Me voy a dar mejor? Sí, vamos. Ahí vamos. No, nada más. Qué chulado. Ahí con Superman. Raza, aquí no hay platos. Aquí no... Sí, todo. Todo está bien. Todo está bien. ¿Todo? ¿Uno de 13? No, no. ¿No? Sí. Está con todo. Es que le pongo unos... Echarróncitos. . Echarróncitos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué fue lo que trajo a desayunar? ¿Qué fue lo que comieron hace rato? Yo traje tortilla de harina con frijol y torizo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!